Gasfin, hotel, contra, hotel, Transilvania, vamos Te llaman a la turbin a dejarte roto ¿Qué te podría echar en carro? La verdad se te conoce muy poco Aunque si lo pienso, te veo un parecido loco Erras como un aeropuerto en la noche, no pasará del piloto Y give me the microphone porque es hora de que me sueltes un par de bars No me va a ganar, un turro demonio ha salido de un mal Seudo musical, y así es como Drácula quedó en primer lugar Para rogar tus penas, es mejor que me vas, todo lo que a colas en tu hotel Por cierto, te conozco, otro con mi judo que queda aplastado Escucha este monstruo, yo te escucho fuerte y claro Vamos, ya empezamos, en toda la radio voy a sonar Tu destino está quemado, por eso lo escucho Ya te puedo apostar que voy a ganar en Ciudad Pentagrama Más, tú me vas a odiar, pues como Nicky Tu esposa está en llamas, llamas, llamas a tus padres Estoy en raja, lo necesitas, Ángel te haces actor porno Y lo sexualiza menos que a tu hija Baby, baby, entra en escena, eres débil, solo das pena ¿Quieres venir? Pues no hay problema Lo único que aporta son unas tijeras En verdad te viste muy patética Existe el ridículo en el show de TV ¿Quieres llevarnos al paraíso? Genial Siempre quisiera, ja, oui, oui Vuelo sobre el beat, si ahora me transformo Mi padre si me quiere, con eso me conformo Tras este verso me piro, vampiro Tuve con Alastor que por lo que se ve, se lleva muy bien Pobrecita, baby, solo se hace click una vez Bienvenidos a mi hotel, te quieres registrar, puedes firmar aquí Habrán cachorritos y encontrarán la redención en mi hotel feliz Más azúcar, menos pecado, deja de hablar de Baggy de mí Después de todo, tu novia tonto se fijó en ti Si quieres venir contra mí, eso quiere decir que será tu exterminación En fin, no estoy de acuerdo, así que yo vuelvo sombrío, mundo a color Y mientras suenan nidos, me expreso mejor No te compares, ya no eres nada Pobre vampira encerrada ¿Qué onda? Oh, wow, qué genial Un hotel decente, poca gente Pero está mal, tranquila Que yo me voy a encargarte la corta perrita faldera de Charlie ¿No te fías de los hombres? Te fiarás de mi codo de inicio de la parita La angel da, se lo tira todo Que pervertido, pero yo le gano Un ventilador, le metí el pito Se supone que las dos estáis saliendo Prefiería a Alastor, con razón Entre mi mochila y yo hay mejor relación Cariño, te he dicho que no deberías cantar ni hacer un musical Aunque si vamos al caso, un poco de estilo no les vendría tan mal No les estén de piedad, ven a batallar Mal parido, come mierda Soy la gerente de este hotel y no vas a pasar Carro, hijo de perra Te dejo bajo tierra, literalmente, pues este será tu infierno No soy una mierda egoísta Te metiste a tu esposa para estar contento En contexto ni siquiera trabajas Pinta su vagancia de color de rosas Más tanto tu mochila, que te volviste una carga para tu esposa Te voy a ver como pasan Un morcegalo, morcegalo, tan solo tienes un ojo guau Mientras tú también eres muy cool Pero no tan cool como Batman, ni como mi abuelo Zack Hoy vamos a abandonar nosotros Lejos de la iglesia de la policía que les dimos ya Que somos verdaderos monstruos No, pero es que mal Si te pides me la llevo Llevar mal, más mal, muerdes el cebo Te convencio como el radio, te dio un poco de alcohol Pero en el chisangitón se hace perder el control Y yo puedo apostar que soy mucho mejor que tú Jugando para acá Sin cara de poker, yo siempre llevo ventaja Miren y lloren, chico No, de nuevo, hijo de puta Ahora que quieras voy a estrangularte No, de fuego ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hace mucho que no veía nuevos amigos Y no, niño ¿Juegas conmigo con el gallico? La suelta, pelo Es gracioso que lo digas tú Guarda silencio Hay mucha mugre, querida Esto parece infierno Eres molesto Haces un favor siendo invisible para el resto Pequeño, ¿quieres licor? Te cuidan peor Acá en el hotel Y el colisexo Una genocida que está buscando La felicidad repartiendo a todos dolor Para que después de tanto Reyes salvando De los personajes que nunca han sentido amor Ni un kilogran Y el dos ni diez años De drogadición Harán que tu gran animación Consiga tenerte el capítulo dos Juego, me quemo Estoy en el infierno Y con mis pasos de baile Conseguiré el fuego eterno Estamos finalizando el año Y estoy contigo Yo soy el encargado Del próximo genocidio Puta ¿En serio ya no buscas pelea? Comenzan los juegos artificiales Y dudo que tú los quieras Verán, se desespera En serio, eres un monstruo hermano Si se te zafa el tornillo Y gritas juego malo Y ahora, ya acabo Soy una adicta con orgullo Tengo experiencia aplazando huevos Pero exploto los tuyos No huyo Si vienes a mi territorio Me la pagarás Llama a tu doctor Pues voy a despedazarte Ma Hey, que comience la pachanga Soy el que manda la alma de la fiesta Si me dañas, pareces araña Si devoro insectos No serás molestia Si me arañas, engañas a Charlie La verdad que eres escoria No sirve de nada Y esa trayectoria De mala reputación contra la momia Por rana y tormenta de arena En mi sarcofago Quedará sin móvil No te la des de estrella De estrella Si te gana incluso Rapiando hasta blobby Somos paraones maldita Somos paraones maldita Pagar la hora y hora que pase tu esposa La luna está en su lugar La luna está en su lugar Tres preparadas para pasar Pufana, no les sigo pa' cenar Solo eres el matrío de tu grupo Pa' este asesino profesional No me interesa acabar con un bus Oh, que es literal Hombre Lobo 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 La fiesta ya comenzó Hotel es Calma y diversión Bueno, no eres alastor Winnie, Wally, Wilbur, Wilson, Goopi, Wadde, Wipi, Juan y San Y Wanda, tú también Hoy son diablos a comer Nos pagaron en serio Para matar a este idiota Esperamos familiar Hice rápido Con la derrota Ahora nota Más crías y ojeras de sueño eterno Mejor quédate vivo Sufiendo en ese infierno Somos el caos Voy a tola Y dispuestos a asesinar Lograste darle vida a tu pareja Y tu descendencia lo va a lamentar Para acabar Serás mi mascota Pero tranquilo y escucha Bobo Gracias, Celebor Vamos a ser mi amor A investigar a otro lobo Javier Tráganme a mi misma, nieto Quiero ver tus comillos Tráganme el balcón Una serpiente perrante No me esperaba Esto más que retraso de la Tiene retraso mental Ven con todo tu armamento Te daré una paliza Como los pies o tiempo Te asustaré Como un niño en defensa Conjolo tu cuerpo Como congeló el tiempo Si me presento En blanda de miedo Soy el muy señor de toda la oscuridad Tú eres un reptil arrastrado Doblemente acabado Por un inmortal Tengo un ejercito de un ñaco Y tú no de huevos No suena muy justo Y justo Huevos te faltan Te sacaré los dientes De un solo susto Hoy la serpiente Te muestra sus dientes Con ellos el viejo Adelanto su muerte La dime dónde mato Y seré tu luz Y como tu cabeza Vuelve a tu ataúd Si a los jefes Eso genial Ojalá a mi me rapeara así Que malvado soy Más de lo que serás Recuerdas el petio Que marco su fiesta Armamento pesado Mis ojos ya lo han divisado Es una puta fin clase Contra quien tiene Más estilo en su lado Tus dominios son míos Al igual que el infierno es mío Un vampiro sin sus colmillos Solo falta que no te aguante Ni tu hijo